Bien, buenos días, queridos estudiantes. Vamos a grabar la clase del día de hoy. El tema es ecuaciones. A ver, nos pide, dice, encontrar el valor de A. A ver, voy a copiar la ecuación. Dice así, A más veinticinco es igual a cuarenta y dos, dice. Allá, muy bien. A ver, no, 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 ya, falta por ahí. Vamos a, vamos a poner su demérito, ya. Un ratito, estimados padres, esperen. Hay un alumno que interrumpió. Listo, ya. A ver, la forma de resolver, queridos niños, es lo siguiente. A ver, este número que es veinticinco, lo tendría que pasar al otro lado, ya. Pero, si te das cuenta, si aquí su signo es positivo, va a pasar con signo negativo, o sea, va a pasar restando. Correcto. Entonces, aquí vamos a resolver así. Atiendan, por favor. Vamos a resolver así. Entonces, aquí va a ser. A va a ser igual a cuarenta y dos, en este caso, menos veinticinco. Correcto. A ver, vamos a hacer aquí la resta. Un ratito. Nadie interrumpa. Nadie interrumpa. A ver, vamos a hacer aquí la resta. El cuatro presta, se hace doce, y aquí queda tres. Doce menos cinco, sabemos que es siete. Tres menos dos, sabemos que es uno. Entonces, después de hacer esa resta, sabemos que A es igual a diez y siete. Y esa va a ser la respuesta. Correcto. Ahí nomás, calladitos, por favor. Ahí nomás, calladitos. Listo. Listo. Ahora vamos a resolver la letra B en el boletín. Ya, la letra B dice, M, un ratito, vamos a cambiar el colorcito. A ver, vamos a cambiar a azulito. Listo, ya. Dice, M menos dieciocho es igual a quince. Nadie interrumpe. ¿Ve? Correcto. Ahora, alguien preguntaba, profesor, ¿y si es resta? Muy bien. Ese caso es, ¿ve? Este caso es. Como es resta, mi querido muchacho, va a pasar sumando. Cuidado ahí, cuidado, hijitos lindos. Va a pasar sumando. Entonces, cuidado ahí, cuidado ahí. Aquí va a ser así. M va a ser igual a quince más dieciocho. Entonces, a ver, voy a hacer la suma aquí. Quince más dieciocho. A ver, ocho más cinco, trece. Llevo uno. Treinta y tres. Entonces, es cierto que la respuesta era treinta y tres. Punto para la señorita que había encontrado. la respuesta. Ahí está. Excelente. Muy bien. Ya, a ver. Ya. A ver, vamos con la pregunta número dos. Atiendan, por favor. Dice lo siguiente. Ya, a ver. Dice aquí. Eh, nueve. A es igual a cincuenta y cuatro. Ahora, escuchen, hijitos lindos, preciosos. Profesor, aquí no veo ningún signo de operación si es suma, resta, multiplicación, división. Cuando está juntito, aquí por si acaso, está multi... Multiplicando. Multiplicando. Ya, correcto. Ya. Ahora, si está multiplicando, entonces, la idea es que el nueve pase al otro lado. ¿Cómo? Dividiendo. Muy bien. Pase dividiendo. Ya, correcto. Ahora, para expresar la división, se hace así. Observen. A va a ser igual a cincuenta y cuatro entre nueve. A ver, lo voy a hacer aquí al costadito. Cincuenta y cuatro entre nueve. ¿Ya? ¿Qué número multiplicado por nueve me da cincuenta y cuatro? Seis por nueve. Seis por nueve sí es cincuenta y cuatro. Correcto. Entonces, la respuesta de A, ¿a qué es igual? A seis. ¿Ve? Y esa es la respuesta. Así de fácil. Así de fácil. Es muy fácil, profe. Es muy fácil. Sí, te estoy escuchando, hijito. Adelante, adelante. O sea, profe. Listo. A ver. En este caso, querido niño, escúchame. Mira lo que vamos a hacer. Atento aquí, por favor, ¿ya? Mira. El trece, como está aquí abajito, está dividiendo. ¿Ya? Entonces, si está dividiendo, ¿cómo va a pasar al otro lado? Multiplicando. Multiplicando. Correcto. Ya. Ahí nomás, hijito. No llores. Entonces, si pasa multiplicando, va a ser así. M va a ser igual a cuatro por trece. A ver. Aquí al costadito lo voy a hacer. Trece por cuatro. Tres por cuatro, doce, llevo uno. Uno por cuatro, cuatro más uno. Muy bien. Entonces, la respuesta es cincuenta y dos. Bien, por los que ya habían encontrado. Excelente. Esa es la respuesta. Muy bien. Facilísimo, ¿verdad? Vuelve como a conciencia. Ya. A ver, en este ejercicio voy a copiar la letra A para resolver. Dice ocho A más quince es igual a ochenta y siete. A ver. Lo primero que vamos a hacer, queridos estudiantes, es... Vamos a pasar este número. Que está restando. Claro. Que está aquí sumando. ¿Cómo lo voy a pasar? Resta, 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 resta. Claro. Lo tenemos que pasar... A restando. A restando. Porque está sumando. Muy bien. Resta. Entonces, ahí va a ser así. Atena, por favor. Ya. Ocho A va a ser igual a ochenta y siete menos quince. Ya. Entonces, aquí va a ser ocho A. A ver, esa resta lo voy a hacer por aquí. Ochenta y siete menos quince. A ver. Siete menos cinco, dos. Ocho menos uno, setenta y dos. Listo. Ahora. A ver, no llores, bebé. Ya está llorando el amigo. Ahora. Muy bien. Voy a hacer aquí un pequeño espacio. Y el ocho que está al costadito, ¿cómo va a pasar al otro lado? ¿Cómo pasa? Dividiendo. Dividiendo. Muy bien, hijito lindo. Entonces, sería así. A es igual setenta y dos entre ocho. Aquí voy a hacerlo. A ver. Setenta y dos entre ocho. ¿Habrá algún número que he multiplicado por ocho? Nueve. ¡Claro! Nueve por ocho, setenta y dos. Sí. Entonces, ¿A cuánto vale? Nueve. 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 Y esa es la respuesta. Ahora la siguiente que está. Ahorita va a ser la B. Ahorita vamos a hacer la B. Ya. Ahí no más la broma. Ahí no más la broma. En la B sale siete. En la B sale siete. Vamos a comprobar, ¿ya? Listo. A ver. Vamos a resolver la letra B. Atento, por favor, niños. Ya. Dice así. Cinco. Diga, papito. A ver. Dice así. Ya. Cuidado, cuidado, hijo. No te voy a poner de mérito. No interrumpa, no interrumpa. Ya sabes. Aquí. Cinco B menos siete es igual a veintiocho. El menos siete, ¿cómo pasa al otro lado? Sumando. Sumando. Entonces, aquí va a ser cinco B veintiocho más siete. Veintiocho más siete. Veinticinco. Veinticinco. Ya. Esa suma es treinta y cinco. Ahora es cinco. Ahora lo multiplicamos. Ahora vas a dividir. Cinco, cinco. No, siete. 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 Esa es la respuesta. Ya estamos aprendiendo. Ya estamos aprendiendo. Ya. Compi, compi. Cuidado, cuidado, hijito. Cuidado, cuidado. Ya. A ver. Lo primero que vamos a hacer aquí, que este que está sumando, va a pasar. Ya. Entonces, aquí va a quedar así. X cuatro va a ser igual a treinta y uno más. Ah, perdón. Menos, ¿no? Pasa restando. Casi me equivoco. Treinta y uno menos dieciséis. Ya. ¿A qué es igual? Quince. Quince. Ahora más por cuatro. Este cuatro, ¿cómo va a pasar? Ya. Y quince por cuatro. Quince por cuatro. Sesenta. Esa es la respuesta de la A. Aquí voy a hacer la B. Este nueve que está restando, ¿cómo va a pasar? Sumando. Entonces, va a ser A sobre siete, va a ser a quince más nueve. Ya. A sobre siete va a ser igual. Quince más nueve. Veinticuatro. Este siete, ¿cómo va a pasar? Multiplicando. Cuatro por siete, veintiocho. Debo dos. Dos por siete, catorce. Ciento sesenta y ocho. Listo. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ya, cuidado. Dime, dime, te escucho. Ya. Muy bien, princesa. Te das cuenta. Claro, avanza, avanza. Avanza, princesita. Ya. A ver, vamos a esperar. Que copien. Un gato, un gato, tapito. Un gatito. Ya, ahí nomás la broma. Yo. Voy a estar hablando con alguien. Japón, Japón. Japón, Dios mío. Espérate. También hay Herzé. Sí. 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 Dime Ya, está bien, avanza nomás Dime, dime Sí, sí Pero es como que, ya es como que, es para secundaria Ya, ahorita vamos a hacer, siéntate Ya, siéntate Dime, dime, qué deseas Vuelve rápido Cuidado, no hay horas Ya, continuamos A ver No estoy jugando, hijito Ya, la número 6 Ya, la número 6 No estoy jugando, estoy diciendo, no estoy jugando Ya, atento para explicar la número 6 A ver, qué nos dice aquí, observe Este 7, qué está haciendo aquí abajo Dividiendo ¿Cómo va a pasar? Multiplicando Aquí, este 15 ¿Qué está haciendo aquí abajo? Dividiendo Dividiendo ¿Cómo va a pasar? Multiplicando Muy bien Jugar, jugando Jugar, hijo Ajá, jugar A ver A ver En este caso Observen aquí Atento, Samuel, deja de jugar, hijo Bien Miren aquí, por favor Miren aquí Ya lo que vamos a hacer, hijitos lindos, es juntar amiguitos, ya, Nicol, Arlet, Tatiana, por favor, mira, este es de la familia de los que tienen X, a su ladito tiene que venir a acompañarle otro que tenga X, ¿quién tiene X?, pero ten en cuenta, al ir a acompañar va a cambiar de signo, a división, a división, a resta, ¿cuál división, hijito?, si estás sumando acá, si estás sumando, vas arrestando, ahora, ¿por qué?, porque aquí nueve es más, es mayoría, y los nueve le llaman a los dos de aquí, por eso, los que son mayor llaman, nueve le llaman a dos X, entonces, si le llama, así va a ser aquí, nueve X, menos dos X, así va a ser, ok, entonces, como a este ladito van a estar solamente letras, a este ladito solamente van a estar los que tienen letras, a quince lo mandan al otro lado, y pasa también restando, entonces, al otro lado, quince se va restando, así ve, ya, resolvemos, nueve X, menos dos X, siete X, claro, ese siete X, allá, cuarenta y tres menos quince, a ver, aquí al costado lo voy a hacer, cuarenta y tres menos quince, presta, se hace trece, queda tres, ya, trece menos cinco, ocho, ocho, dos, entonces, aquí va a ser veintiocho, el siete, ¿cómo va a pasar al otro lado?, y viendo, si viendo, veintiocho entre siete, sale cuatro, claro, sale cuatro, esa es la respuesta, a ver, algunos que estaban teniendo miedo, como de secundaria, decían, y yo pensaba que igualar, facilísimo, ya, cuidado, facilísimo, ¿verdad?, si, muy bien, hay que esperar lo que están copiando, hay que esperar lo que están copiando, vamos, vamos a explicar ahora este ejercicio, ya, a ver, mucha atención, queridos niños, bien, eh, a ver, lo primero que vamos a hacer, es este número que está sumando, lo voy a pasar al otro lado, ¿cómo?, restando, ya, entonces, aquí va a ser así, mira, x más doce, entre tres, va a ser igual a, a ver, cuarenta y dos más diecisiete, a ver, lo voy a hacer aquí, cuarenta y dos más diecisiete, siete, ocho, nueve, cincuenta y nueve, eso sería acá, ahora, ahora, te pregunto, este tres, ¿cómo pasa al otro lado?, ¿qué está haciendo aquí?, multiplicando, multiplicando, dividiendo, pasa, multiplicando, ah, ya, entonces, cuidado, cuidado, bota la pepa, hijito, bota la pepa, entonces, aquí te va a quedar así, x más doce, va a ser igual a la multiplicación de cincuenta y nueve por tres, ¿estamos bien?, ajá, tres por nueve, veintisiete, llevo dos, tres por cinco, quince, más dos, diecisiete, ok, ahí sale ciento setenta y siete, finalmente, el doce, ¿cómo va a pasar al otro lado?, dividiendo, a ver, piénsalo bien, hijita, está sumando, va a pasar restando, ¿ya?, entonces, aquí va a ser así, atentos, x, va a ser igual a ciento setenta y siete, menos doce, ¿y a qué es igual eso?, ciento sesenta y cinco, bien, Andreita, Abidahí, Libario, que se han acercado, ya habían sacado esa respuesta, ya, a ver, eh, sí, ya no, ya no, ya, acá está, pagando su pecado, ya, listo, a ver, aquí hay un error, sí, hijito, voy a corregirlo, escuchen, por favor, no debería haber sumado, ¿qué debería haber hecho?, restado, restado, entonces, a ver, vamos a corregir, ¿ya?, gracias, gracias, ya, claro, papito, entonces, ahí tiene que restar, ya, vamos a corregir, gracias, hijito, por corregir al teacher, ¿ve?, el teacher no es perfecto, ¿no?, ya está, entonces, ya papá, acá será, cuarenta y dos, menos diecisiete, ya, presta doce, queda tres, doce menos siete, sin corriente, tres menos uno, dos, entonces, era veinticinco, era veinticinco, ya, entonces, aquí esto está mal, ahí tiene que ser veinticinco, ya, ahora sí, eh, tranquilo, bebé, el tres, ¿cómo va a pasar?, ya, entonces, ahí multiplica veinticinco, por, tres, tres por cinco, quince, llevo uno, setenta y cinco, ahora sí, el doce, ¿cómo va a pasar?, entonces, va a ser setenta y cinco, menos doce, y la respuesta es, sesenta y tres, ahora sí, ahora sí, ya, entonces, ¿ya va a haber equivocado al grupo? sí, princesita, ahorita va a corregir, ahorita vamos a corregir, ya, ahí nomás hijito, ahorita vamos a mandar lo correcto al grupo, al grupo cinco, ya, a ver, vamos a explicar el número nueve, atención por favor, atención, miren, aquí hay cosas interesantes que hay que hacer, escúchame, lo primero que vamos a hacer, escúchame, escúchame, amiguito, no estés jugando, mira, toda esta expresión, todo, 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 está restando, lo voy a pasar todo a este lado, ¿cómo? sumando, sumando, ya, sumando, listo, ya, ahora, el quince, acá hay un fantasmita más, está sumando, el quince voy a pasar al otro lado, restando, restando, ya, entonces mira lo que voy a hacer, mucha atención, ¿ah? Mucha atención, mira, mira, a ti con fantasmas, aquí va a quedar, diecinueve, menos quince, y a este ladito va a pasar sumando, equis menos siete, sobre dos, ¿estamos bien? diecinueve, menos quince, cuatro, ya, entonces, el dos que está aquí dividiendo, ¿cómo va a pasar? Ah, ya, entonces va a ser dos por cuatro, ocho, que va a ser igual a equis menos siete, el siete que está aquí restando, ¿cómo va a pasar? Dividiendo, sumando, 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 ya, y la respuesta es, quince, la respuesta es quince, ya, no estoy jugando, no estoy jugando, no estoy jugando, ya, a ver, atienda, por favor, ahí no más, ok, miren, lo primero que vamos a hacer, hijito lindo, es, este número que está sumando, lo voy a pasar, ¿cómo? restando, 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 entonces aquí va a ser así, mira, a menos tres, sobre, un ratito, ese tres me ha salido medio chistoso, ahora sí, a menos tres, sobre tres, y aquí restando, treinta menos veintiocho, es igual a, dos, este tres que está dividiendo, ¿cómo va a pasar? multiplicando, multiplicando, entonces va a ser, a menos tres, va a ser igual a, dos por tres, que seis, ahora, este menos tres, es como va a pasar, sumando, sumando, ya, entonces va a ser, a es igual a, seis más tres, nueve, que a es igual a, nueve, ahora sí, los que decían, los que decían nueve, están en lo correcto, cuidado, tranquilo, bebé, tiquí, 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 como tiquí, 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 dime, 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 ahorita ya, el otro, la otra página, que es la, cuarentena, cuarentena, ¿qué ha pasado? no, no, ya va a tener la clase, dijita linda, ah, entonces ya no va a ver, ya no va a ver méritos, dice teacher, ya, ya, entonces dijito lindos, preciosos, la tarea, solamente es, la página 43, a ver, ¿cuántos ejercicios son? cuatro, o sea, te estoy mandando solamente cuatro ejercicios de tarea, ya, ya papito, cópialo, cópialo, en tu, en tu poderlo, mira ya,